Bueno, esta semana vamos a trabajar nuestra tercera comisión de trabajo. Recuerden, vamos a redactar un reportaje de interés humano o un reportaje turístico y eso depende de los datos que ustedes tengan. Vamos a aprovechar los datos que han obtenido hasta este momento. Entonces, revisen sus comisiones. Ya saben que van a trabajar en parejas. Revisen los datos que tienen, los datos que han organizado, que han seleccionado. Recuerden que esta vez van a ordenar los datos para redactar un reportaje. Este reportaje va a ser o de interés humano o un reportaje turístico. Recuerden que al final de esta sesión tenemos que haber concluido con esta narración, con este relato periodístico. Recordemos que el reportaje debe tener un tema que sirva de eje central en el texto, que se escribe siguiendo una estructura que ya la conocemos, ¿no? Cabeza, cuerpo y pies. Hay que insertar la información entregada por los entrevistados y se tiene que organizar, evaluar, seleccionar la información. Hay que considerar con mucho detenimiento la calidad de la información que se va a emplear. No es además recordar la estructura del reportaje. El titular puede tener una volada, el título y la bajada, la entrada o lead, que tiene que ser creativa y capaz de invitar al lector a continuar con el relato. El cuerpo, el reportaje, donde los párrafos deben estar conectados entre sí. Si este es amplio, se puede recurrir a los ladillos o subtítulos. Y el párrafo final, que busca un cierre de impacto. Ya saben que se puede terminar con una cita textual de alguno de los personajes o se puede volver al párrafo inicial, generando un círculo para reforzar el punto de vista del reportaje. También es válido rematar con frases que sirvan de conclusión al tema de tratado. Entonces, comenzamos con la fase previa o de planificación. Ya saben, ustedes conocen el tema. Hay que orientarnos a elegir el enfoque, el reportaje. Hay que determinar su propósito. Hay que pensar en quién lo va a leer. Revisen los datos que tienen. También, consideren sus características y en base a ello, vayan eligiendo el tipo de reportaje que van a redactar. Si ya evaluaron la data disponible en base a los datos que han elegido, elaboren su esquema y revisen el material gráfico que han obtenido. Es fundamental porque en este caso son evidencias que se incluyen en el reportaje. Cuando ya tenemos todos los ingredientes, comenzamos a redactarlo. Entonces, ya han elegido su reportaje, han elegido entre interés humano y el reportaje turístico, han establecido un esquema y en base a ese esquema van a ir insertando la información brindada por los entrevistados. Es importante que, en el momento de escribir el reportaje, tengan información a mano y jerarquicen la calidad de ésta. Recuerden que una vez culminada la redacción de este reportaje, es necesario concentrarnos en el título. Buscar un titular que más se ajuste al contenido tratado. Una vez que hemos redactado, hay que revisar, ¿no? Estamos en la post-redacción. Revisen el reportaje. Verifiquen la fidelidad de la información. Tengan mucho cuidado al momento de citar sus fuentes. Incluyan toda la documentación gráfica recopilada para darle un tono atractivo. Y finalmente, concéntrense en la versión final de la redacción. Con la que aparecerá en la revista, en el diario donde lo publican.